Si acaso vuelves otra vez Sé que si me ves tienes que llorar Al contemplar lo que quedó De alguien que te amó con sinceridad Yo solamente para ti Fui la diversión de tu vanidad Y ya cansado de llorar Me dejé arrastrar por la adversidad Me fui muy lejos para ver Si acaso me olvidaba De lo mucho que te amé Busqué otros brazos para ver Si acaso me arrancaba De la sangre tu querer Y ya cansado de buscar Donde refugiar Todo mi sufrir Solo me queda un gran dolor Por tanto, tanto amor Que yo te di Me fui muy lejos Para ver Si acaso me olvidaba De lo mucho que te amé Busqué otros brazos para ver Si acaso me arrancaba De la sangre tu querer Y ya cansado de buscar Y ya cansado de buscar Donde refugiar Todo mi sufrir Solo me queda un gran dolor Por tanto, tanto amor Que yo te di